Hoy es miércoles y son 5 minutos de miércoles y en el video de hoy tenemos varias noticias Por ejemplo, IBM ha sacado un nuevo chip de 2 nanómetros También hay una pelea, bueno va a ser pelea, entre Amazon, Google, Samsung y Apple En la cual quieren obtener una nueva red para algunos dispositivos También existe un robot el cual te despeina o desenreda el cabello Esto y más en 5 minutos de miércoles, corre intro Para comenzar con este video te haría comentar que el día 29 de mayo a las 6 pm, si hora Perú Voy a estar dando un webinar llamado introducción a las instrucciones sin D Tú dirás, ¿qué son las instrucciones sin D? Pues ese día te lo explico No mentira, hablando en serio, esas instrucciones te permiten utilizarla mucho en lo que es procesamiento digital de señales Y entonces te permiten justamente utilizar con un Cortex-M4 Y bueno, ahí te voy a explicar más detalles de eso, no quiero entrar mucho Pero también voy a hacer una comparación entre C, hacerlo un poco en lenguaje C, un pequeño programa Luego voy a ponerlo en Assembler y luego voy a utilizar estas instrucciones sin D para hacer unas comparaciones y demás cosas Pero bueno, es el 29 de mayo y te dejo el enlace para que te puedas inscribir en la descripción Y ahí puedes y también en las páginas de Facebook donde me voy a presentar Así que ya sabes, hace un mes Apple mostró su nueva tecnología llamado AirTap Así que es como un chip, por así decirlo, quiero mostrarte una foto más bonita Bueno, como un llaverito, aquí está, en el cual tú vas a poder colocarlo a tus llaves, a tu perrito, mascota, bicicleta y demás Y poder saber en dónde se encuentra Entonces un poco de la idea de esta nueva tecnología es que va a ser mejor de GPS Porque si bien el GPS te dice dónde estás, pero no te puedes ir dentro de la casa qué cosas hay, ¿no? Entonces con estos dispositivos, con esta nueva red, sí lo quieren hacer diferentes empresas Una, por ejemplo, es Apple, donde quieren comenzar a conectar más dispositivos Entonces esa es la importancia de esta red que está saliendo Y tiene algunas ventajas que, por ejemplo, va a tener la encriptación Para que no otras personas puedan, no sé, intersectarla y saber cuál es tu código Si no viene encriptada, en la cual tú ya vas a poder comunicarte, no sé, imagínate con tu puerta Con un termostato, con tu Netflix, con tu utilizador, etcétera, ¿no? Entonces es la nueva tecnología y por la cual varias empresas están diciendo yo quiero esto, ¿sí? Pero bueno, me parece muy interesante lo que está sacando Y es una nueva tecnología, nueva red que se está viendo y que posiblemente veamos en un microcontrolador en un futuro Bien, hablemos sobre el nuevo chip que ha sacado IBM Hace unos días publicó diciendo, he sacado un chip de 2 nanómetros Hace ya un tiempo dijimos que crear uno de 13 nanómetros era bastante complicado Y no sé cómo lo harán con este 2 Es un boom, según lo que dicen, según las características que han mencionado el CEO Dice que es 45% más rápido y mayor eficiente energéticamente hablando En un 75%, ¿sí? Es lo que ha dicho Igual hay algún detalle No es que ya está listo para implementarlo No, recién la fabricación va a salir a partir de 2024 o 2025 por último Entonces todavía falta para que se comience a desarrollar Pero ya al menos han dicho una nueva tecnología Esto es muy bueno de cierta manera porque Medimos una escasez de semiconductores que estaba viendo con lo de Taiwán Y había empresas que no tenían o no estaban desarrollando semiconductores Y al ver una competencia, pues esto va a beneficiar a todos Esa es la ventaja que Igual todavía falta bastante tiempo, unos 3 a 4 años para que se comience a fabricar, desarrollar Ver los primeros equipos, ver si funciona bien y demás cosas Volvemos con Alexa y con Amazon Que ahora se va a incluir en los carros Ford O sea, dentro de un carro Ford ahora tú vas a poder controlarlo otra vez O comunicarte con Alexa Y justamente va a estar en el modelo F-150 Que es una camioneta, si no estoy mal Y se va a implementar en muchísimo más carros Ford O camionetas Ford Y eso está bastante interesante, ¿no? Como llegar, Alexa, sigues acá de nuevo No te voy a dejar mi casa Pero bueno, es lo interesante y lo bonito ¿Qué más ha pasado? También que Google Cloud ha ganado un contrato o una alianza con Space S Tú sabes que Elon Musk y todo lo que está haciendo y demás cosas Está desarrollando el Starlink, ¿no? Para hacer la conectividad Entonces ha ganado Google Cloud Un acuerdo en el cual van a utilizar el centro de base de Google Para poder desarrollar todo el internet Y van a comenzar a hacer la primera instalación del primer terminal En Ohio Y que ese centro de data está costando unos 600 millones de dólares Entonces es bastante interesante Y a partir de mediados de este año O sea, más o menos julio por ahí Ya estaría implementándose todo esto Y ahora los satélites de Starlink Que van a compartir internet También se van a comunicar con Google Y estos van a tener una conexión a nivel mundial Y por último quería comentarte Que hay un robot que te despeina Si tú eres la persona que tiene el cabello muy largo O de repente alguien de tu familia tiene un cabello muy largo Pues existe un robot que te va a despeinar Está ideado para personas que necesitan ayuda Sí, atención especial Y les puedan desenredar el cabello Nada más Y vamos a ver al toque un video Eso funciona así Simplemente rapidísimo Pero creo que tiene un Arduino ¿Alguien dijo Arduino por ahí? Pero bueno Está bastante interesante esto de aquí Ya veremos cómo hace Y no estoy seguro Si que realmente mi familia quisiera utilizar esto Uy, se le cayó el cabello Y bien Eso ha sido todo por estos 5 minutos de miércoles Espero que lo hayas disfrutado Te hayas informado de buenas cosas Siempre te dejo los enlaces en la descripción Y en el video para que tú puedas investigar Leer más y demás Sí Está muy interesante Y también quería comentarte Que si bien no he estado subiendo videos Es porque estoy dando cursos Estoy estudiando Ando full Pero bueno Sí Ya vienen más videos Estoy tratando de sacar más tiempo Para poder subir estos videos Espero que de verdad lo apoyes No te olvides de suscribirte Dale like Y compartilo con tus amigos Nos vemos el otro miércoles Y en otro video No te olvides el webinar Chau chau